¿Cuántos años de blasfemia, una tras otra y sin juzgar? ¿Cuántos siglos de confusión han hecho de la palabra de Dios su diversión, su profesión, su ambición, su destrucción? Nadie es dueño de la verdad, nadie controla sabiduría Nadie es dueño de la verdad, nadie controla sabiduría Nadie es dueño de la verdad, nadie controla sabiduría ¿Cuántos días de profanación han saqueado todos los tesoros? ¿Cuántos deseos por acusaciones? La mayoría totalmente injusta, inexistente Invitadas, perpetradas, por la maldita inquisición Superstición, distorsión, manipulación Nadie es dueño de la verdad, no, 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 no ¿Cuántas formas de pensar lo que el pueblo necesita saber? ¿Cuántas maneras de acallar a las lenguas las cuales quieren contar? Quieren decir la verdad, y los quieren matar Para así acallar, la verdad Así los quieren cortar, y del mapa borrar Son pocos los justos, y casi todos injustos Son pocos inteligentes, y son casi todos tontos Todos siguen en el mismo camino, nadie es capaz de moldear Su propio destino, su propio camino Nadie es dueño de la verdad No, 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 no ¿Cuántos años de blasfemia? Una tras otra Y sin jugar